Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos a otra aventura más Hoy quiero contarles que me encuentro aquí en lo que son las grutas de las minas La sierra de las minas aquí en Esquipulas Bueno, para llegar aquí necesitamos hacer muchas cosas Venimos de lejos, en fin, hemos pasado varios trabajos Pero ya estamos aquí en lo que son las grutas de las minas Allá atrás se encuentra lo que son las grutas Esas grutas Y por cierto, déjenme contarles que Vamos a entrar, vamos a entrar pues para ver que hay adentro A ver que podemos ver en este lugar que es tan místico Tan, ah, como le podemos decir a esto Tan especial, tan misterioso Tan concurrido por mucha gente de Guatemala Que viene a hacer tantas cosas por aquí Así que pues, acompáñenme en esta aventura Y vamos a ver como nos vamos a conocer más Miren, esto hay una gran piedra Aquí hay unas piscinitas también Vamos a ver que más hay por todo eso Piscinitas, allá hay pescaditos en el agua Y esperamos aprender bastante de esta aventura Que hoy nos hemos propuesto Simplemente para presentárselo a ustedes Y también conocer más sobre Pues sobre estos lugares Aquí hay agüita para que se bañe la gente también Y ya, entró un rato y vamos a las piscinitas a bañarnos Vamos a caminar un poquito por acá A ver, a ver que encontramos Que podemos grabar Vamos Aquí hay un restaurante también De atrás Para este lugar es donde vamos Quiero contarles que para venir a este lugar aquí Hay que tener el debido respeto con la gente Porque mucha gente viene aquí a pedir A pedir por sus seres queridos A pedir por trabajo Viene también la gente por pedir por la gente que está en Estados Unidos La gente que está lejos En fin, tantas piscinas que se hacen acá Y aquí atrás están preparando una ceremonia O haciendo una ceremonia también Para pedir tantas cosas Acabo de hablar con alguien por ahí Y bueno, vamos Pues sí, vamos Acompañen Y aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un lugar bastante interesante. Es de esas emociones que se sienten cuando uno ha llegado a un lugar donde no conoce. Esas sensaciones que son extrañas. Pude entrar a la cueva. Pude entrar y definitivamente la cueva es larga. Yo quiero pensar que tiene unos 50 metros para adentro, que es donde yo llegué. Allá adentro hay gente que le está pidiendo por sus seres queridos. Está pidiendo por tantas cosas. Me cuenta un amigo ahí que piden por la gente que se va allá para Estados Unidos. Y que en todas las ceremonias que hacen suceden muchas cosas. Es imposible de describir. Y aquí viene mucha gente, viene de todas partes. La gente que viene ahí me dice que vienen unos de allá de Baja Verapaz. De todas partes. De todas partes de Guatemala. A pedir. A pedir por sus seres queridos. A pedir. En este caso hay unos señores allá que están pidiendo por el abuelo. Dicen que se está quedando tiego. Están haciendo la ceremonia. Trajeron sus tributos. Hay bastante humo ahí adentro. Y la respiración cuesta un poquito. Tal vez para una persona que sea de aquellas personas que le temen a la... ¿Cómo se dice? A esta clase de asuntos. Ah, porque dice usted que no se puede entrar tan fácil porque la respiración cuesta ya. Y aparte que hay bastante humo. Pero lo místico... Lo místico que tiene esta... Esta cueva es bastante interesante. Porque... Porque si me imagino usted tantas cosas que han sucedido. Cuantas historias podrán contar esta clase de eventos. Aquí me encuentro la parte de un rellito. Aquí están. Emerson no pude entrar a esta cueva porque... Definitivamente lo mandé a que jugar allá en los... En los juegos. Hay unos jueguitos por allá para él. Unos columpios. Y también hay una piscina. Ya voy a llegar yo con él. Vamos a bañar en la piscina. El clima está bastante bonito. El clima aquí está... Pues... Hay calor. Pensé que iba a hacer frío. Alguien dijo que hacía frío por estos rumbos. Pero no hace frío. Algo que sí les voy a contar. Les cuento es que... Las imágenes no salen muy claras porque... No... Está muy oscura adentro. Solo ustedes van a ver que hay unas veladoras allá. Pero esta está allá adentro. Yo... Espero que este video les guste. Este video les interese. Y también se interesen por venir a este lado. Recuerden que estamos aquí en lo que es la... La... Las grutas de las minas. Entonces... Pues... Bueno, es bonito. Es bastante bonito. También hay un zoológico por ahí. Hay un zoológico por el otro lado. Hay juegos para niños. Hay lugares para comer. Hay dos o tres restaurantes donde usted puede comer. Ya fui a preguntar. Y sí. Dicen que... Dicen que va a haber... Va a haber almuerzo. Pero... Bueno. Invitación muy cordial para todos ustedes. Donde sea que se encuentren. Y... Estamos ya en estipulas. Bueno. Me pongo a buscar a Emerson. Tiene que estar por acá. Lo mandé hace rato a... A... A jugar a unos... A unos subibajas que hay por ahí. Hay una... Hay mucha... Hay un área especial por ahí para los niños también. Lo mandé. ¿Dónde está Emerson? Lo vamos a hacer. Lo llevo a la piscina entre un momentito. ¿Dónde está la piscina? Aquí está. Ya llegamos. Vamos camino a la piscina. Pues... Aquí está la piscina. Y... Ah... Yo creo que ya lo encontré. Ahí está. Vamos a ver que nos podemos... Que nos cuenta. Dejelo. Ah, no. Dejelo. Ah, no. Emerson. Vamos. Vamos, viste. Vamos. 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 Vamos.